Bajo la luz de la luna te encontré Tu mirada cautivante me hipnotizó Tus pasos suaves como el viento en el mar Y en tus brazos encuentro mi felicidad sin par Eres mi sol en la noche oscura Mi refugio en medio de la locura En tus labios encuentro la dulzura Eres mi amor, mi eterna aventura En cada giro siento el mundo girar Tu perfume embriagante me hace suspirar Tus caricias como el fuego en la piel Y en tu abrazo encuentro mi paraíso fiel Cada movimiento tuyo es una melodía En cada suspiro siento tu energía Eres mi sol en la noche oscura Mi refugio en medio de la locura En tus labios encuentro la dulzura Eres mi amor, mi eterna aventura Bailando contigo El tiempo se detiene En cada paso mi corazón se llena de alegría Eres la razón de mi canción Mi amor eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!